¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. En serio, ya extrañaba bastante, bastante pero bastante, subirles contenido a ustedes para que lo puedan utilizar tanto para personalizar como para diseñar. El motivo de mi ausencia en este canal fue porque me enfoqué tanto en mi canal de juegos que es New Panda Games, en el cual pues estaba subiendo videos diarios, bueno no subiendo videos, haciendo directo, diario y bueno, si descuidé bastante este canal, estuve haciendo cosas para poder compartirlas, las dejaba medias y no las terminaba. Así que bueno, esta semana que pasó y la antepasada estuve un poco enferma y empecé a estresarme de por qué no estaba yo al corriente con este canal también. Y pues decidí parar tantito mi canal de New Panda Games con directos diarios a un día sí, un día no, un día sí, un día no y en los días que no vaya a hacer nada pues estar aquí tratando de compartirles a todos ustedes archivos y cositas que les van a servir bastante. Así que bueno, les pido una enorme disculpa por haber abandonado el canal, no lo volveré a abandonar tanto, creo que esta vez es la abandonada más larga de toda mi vida aquí en el canal. Fueron como casi dos meses y poquitos días, no sé la verdad, sí fueron más de dos meses, algo así, no estoy muy bien de los días consciente desde donde no subí video, pero bueno, sí fueron ya bastantes, pero bastantes días. Y pues el día de hoy les traigo a compartir dos cositas, bueno, son tres cositas que la verdad yo creo que sí les van a interesar. Son unos packs, unos son de íconos, otros son de PNGs y recursos, hay poquito de Photoshop. Y el tercero son temas de Winrar, que es uno de los que estoy utilizando últimamente y que me encanta y bueno, por eso decidí compartírselos. En la descripción van a encontrar el enlace para descargarlos, son estos tres archivos. Son .rar, como saben, así comparto ya ahora los archivos, a veces es .exe. Cuando sea archivo diferente yo te voy a decir que es un archivo diferente. Esto lo digo porque hay veces que me dicen, es que voy a descargar el archivo pero no es nada y no pesa nada y pues obviamente su navegador lo tienen todo lleno de barras instaladas por programas de terceros que se ponen ahí muy cochinamente. Bueno, una vez que hayan descargado, pues los archivos son estos, le van a dar clic derecho y van a elegir la opción extraer aquí. Una vez que hayan hecho eso van a tener los archivos que están aquí. Bien, estos packs los he estado haciendo desde el año pasado y todavía hasta apenas ayer estuve metiendo cositas y acomodando para que ustedes pudieran tener estos archivos para su comodidad de su edición o personalización. Así que bueno, vamos a empezar primero con los íconos. Aquí hay bastantes carpetas con muchos íconos y unos sueltos aquí abajo. Los créditos de donde lo he sacado tal cual está en el nombre. Por ejemplo, esto era de una chica que conocí en Debian Art, que subió cosas muy bonitas. Bueno, esto era un tema de Icon Pack Ayer pero ustedes saben que yo no utilizo ya Icon Pack Ayer porque mi sistema a veces se estropea y bueno, Windows 10 gracias por tanto. Entonces, yo lo que hice fue sacar los íconitos. Este no, este venía de un tema de Winrar que estaba mal hecho. Pero bueno, estos son los íconitos de ella y pues no sé, están muy bonitos y me encantaron. Así que bueno, por eso los decidí compartir aquí con todos ustedes. Este les digo era de un tema que tenía por ahí que no estaba bien creado y pues dije bueno, luego lo hago. Pero de ese luego pasó a la historia. Entonces, pues el iconito aquí se los dejo. Los íconos que les voy a estar pasando a continuación pues son prácticamente chiquitos, variados, de varios colores, de varias formas. Son unos íconos, son folders también, vienen en una calidad muy bonita. La verdad es que a mí me encantaron muchísimo. Todos están muy bonitos. Este en lo personal me gusta bastante. Es glass, no se va a ver, a menos que tengas un tema muy oscuro. Lo vas a poder apreciar, pero bueno, está muy bien también. Después siguen pues más íconos. Son más así como para personalizar tus archivos. Vienen de Kikiti. Vienen, estos son unos PSDs para que tú edites el ícono. En este caso es como un blog de notas. Viene una folder. Y aquí vienen tres folders diferentes. Que son muy sencillas la verdad, pero bueno, a alguien le gustará estos folders. Después vienen estos íconos que se convirtieron en mis favoritos. Están muy bonitos. Próximamente aplicaré todos estos íconos en mi sistema porque están muy bonitos. En serio, me encantaron. Son muy cuadraditos y me encantan. Vienen todos en .ico. Si los quieres utilizar en PNG, pues recuerda que hay una aplicación que te compartí en mi canal hace tiempo que se llama Toycon. La cual, bueno, si tú tienes la aplicación, te va a salir una cajita como esta, similar. Lo que tienes que hacer es, bueno, agarrar este ícono que es ICO y al arrastrarlo aquí lo conviertes en PNG. Entonces así podrías tener tú el PNG de cualquier ícono o el cualquier ICO de cualquier PNG que te comparto. Por ejemplo, es que no sé dónde hay un PNG. Por ejemplo, estos son en PNG, entonces al utilizarlos en folders, para personalizar folders o algo así, lo que necesitaría es el punto ICO, ¿no? El PNG, entonces al arrastrarlo se me convierte en el punto ICO y pues bueno, así lo estarían utilizando. Esta aplicación, les vuelvo a mencionar, la encuentran en mi canal o en mi blog. Es más fácil que vayan a mi blog, ahí lo pueden encontrar. Y pues bueno, estas son todas las folders. Este video, les voy a decir algo, ayer lo grabé, pero cuando vine a editarlo en la mañana, me llevó la sorpresa de que le había activado el sonido del programa que utilizo para grabar. La había activado el sonido del click y me estropeó bastante el video del audio y todo esto, porque estaba súper fuerte. Bueno, estos también son mis favoritos, son muy pastel, me encantan, son muy bonitos, están hermosísimos. Ahí hay una carpeta, creo que esto es para Mac, y están pues exactamente los mismos. Yo no los puedo ver porque no es Mac mi computadora. Y aquí están los mismos anteriores, pero en punto ICO. Estos no es necesario que los transformen, porque aquí dentro están para que los puedas utilizar en punto ICO. Bueno, ya casi son todos estos iconos. Vean, como que estos se repiten bastante en diferentes colores, como por ejemplo este. La verdad es que están muy bonitos, me gustaron. Y bueno, aquí también hay más que son en más colores. En rosa, estos verdes están súper bonitos también. Y en turquesa o en color azulito, también están muy bien. Me gustaron bastante, así que bueno, por eso se los compartí. Y estos son chiquitos. Aquí en este pack van a ver iconos que son chiquititos, porque así los encontré. Y pues no sé, alguien utilizará estos iconitos muy chiquititos. La verdad es que yo los tengo aquí por si es que, miren, al hacer esto, se hacen grande. Entonces si yo borro este, y ahora lo hago en punto ICO, se me hace aquí el icono. No se ve tan de gran calidad, pero bueno, esto es lo que hay. Así que tengo que hacer eso, miren. Ya está aquí en grande. Borro el chiquito y ahora arrastro el grande. Van a tener el punto ICO del mismo tamaño que este. Por eso es que estuve descargando hace tiempo estos chiquitos, porque yo dije, a lo mejor y se ven bien. Y pues vean, sí se ven bien. Me gustó muchísimo como se ven como pixelitos. Me encanta, se ve bien. Bueno, por eso es que les compartí también los chiquitos, porque a los chiquitos yo les voy a hacer esto. La aplicación esta se las voy a dejar en la descripción para que la descarguen por si es que también lo quieren. Bueno, estos serían todos los iconos. Vamos ahora a la siguiente parte que son los PNGs, que también les voy a mostrar de forma muy rápida. Hasta abajo hay unos PSDs que estuve descargando. Me encantaron bastante para hacer algunas previas para, no sé, para miniaturas acerca de tutoriales o packs que vaya a compartir de Android para el teléfono. Entonces estos me encantaron. También hay varios templates o PSDs editables para que tú puedas poner, por ejemplo, este me gustó. Es que ustedes cuando los abran se van a dar cuenta. Vienen de Instagram que los van a encontrar para que pongan sus fotos y pues se vean mucho más bonitas. Bueno, les cuento cómo fue que estuve recopilando todo esto. Estaba buscando yo PNGs y de repente me encontré una carpeta. Bueno, una carpeta, un link de Bien Art para descargar una carpeta que son estas imágenes. Ya de ahí me empecé a viciar un montón con todos los PNGs que ustedes van a ver a continuación de forma muy rápida. También hay texturas como esta que está aquí y también hay recursos de Photoshop. Son poquitos los recursos, por eso este pack es más que nada de PNGs y de imágenes que de recursos de Photoshop. Que pronto les voy a traer un pack porque también tengo recopilados muchas cosas. Bueno, entonces todos estos PNGs yo los voy a ir seleccionando y voy a ir borrando los que no voy a necesitar. Porque les digo, yo siempre les digo esto, que no tengan en su computadora todo lo que se descargan de los packs. No de mí, sino de más personas que comparten recursos. Yo sé que los recursos a veces son muy importantes y las personas que editan y hacen diseños los deben de conservar. Porque uno nunca sabe para cuándo los vamos a ocupar, pero si tú solamente vas a personalizar, pues no es necesario que lo tengas todo. Todos estos PNGs los he sacado de DeviantArt y así tal cual están los nombres como los he descargado. Estos son estilos neón. Estos estilos neón a mí me sirven bastante. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando yo recorto una imagen de un render, le aplico un estilo. Y ese estilo me hace ver que la he regado por ahí y tengo que borrar más contornos, tengo que borrar bolitas de por ahí. Para esto descargué este. Los que ya conocen al canal y saben cómo edito y todo eso, han visto que yo utilizo un estilo que es amarillo. Bueno, pues ahora lo tengo en más colores. Estos sí funcionan, sirven bastante para muchas ediciones. Vean, estas son texturas también de este tipo. La verdad es que están muy bonitas, me gustaron muchísimo. Y pues, bueno, hay variedad de PNGs, hay variedad de PSDs también. Vean estos. Esto la verdad es que no sé de dónde sea. Pack de... Pack fotos destacadas. No sé de dónde son estas fotos destacadas, pero me pareció una muy buena idea compartírselos. Y también yo lo voy a necesitar por... No sé si sea de Instagram o no sé. Yo creo que sí. Bueno, quién sabe. Bueno, estos me encantaron. Están bien bonitos. Estos sí los voy a dejar todos porque, vean, están bien bonitos. Estos son planetas y se ven de una calidad muy bonita y chiquita, pero bueno, no pasa nada. Hay también como cositas estas de filtros para ponerle tus imágenes. Hay otro PSD aquí, que es este. Simplemente le quitan a la persona y editan el texto y todo eso. Tiene aquí todos los archivos, que son estas fuentes. Este que está aquí, borrenlo. No funciona. No sé por qué hay veces que comparten archivos y vienen estas cosas que no son necesarias, la verdad. Bueno, ya casi acabamos. Siguen estos. Y bueno, aquí en mi canal hay una lista de reproducción. Que este video se va a ir para esa lista. En la cual tengo un montón de packs de PNGs. No solo son... Es que son como 20 videos, creo. No lo sé. Bueno, son un montón. Este que está aquí es... Los recursos para crear algo como esto. Están los fondos. Y está el estilo, que me parece que es este de aquí. Es este el estilo. Bueno, espero que les guste. Aquí hay más, entonces más como texturas. Y bueno, esos serían todos. Absolutamente todos los PNGs y los PSDs pack. La siguiente carpeta son los WinRart temas. Estos son poquitos. Solamente son 5 temas. Uno de ellos es el que estoy utilizando ahorita. Y creo que lo voy a editar para cambiar más colores. Porque me encantó. Bueno, aquí como pueden ver. Les voy a pasar la previa. Todos están muy bonitos. Y todos próximamente los voy a editar. Porque están súper bonitos. Ahorita les voy a explicar cómo los van a instalar. Todos son oscuros. Es que no sé a qué me pasó, pero... Todos son como oscuros. Y bueno. Entonces, para instalarse un tema. Por ejemplo, si quieren instalar este. Hay dos opciones. El de 48x48. O el de 64x64. Yo les recomiendo siempre que se instalen el más grande. Pero si ustedes no tienen los iconos así como yo. De inmensamente grandotototes. Pues instálense el chiquito. O sea, no es necesario. Por ejemplo, este. Vamos a instalarlo. Le damos doble clic al de 64x64. Y me va a salir que... Si quieren instalar, sí. Dice que el tema se instaló y ya. Le vamos a dar doble clic. Le ponemos ahora que no. Porque ya lo instalé. Vamos a opciones temas. Y vamos a buscar flat. Y como pueden ver ahora, pues se cambian. La personalización de los iconos. Se ven muy bonitos, la verdad. Pero bueno, yo voy a regresar mi tema que tenía. Porque a mí me gusta muchísimo este tema. Bueno. Esto vendría siendo todo de los temas. De los TNGs y de los iconos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Ya tengo más cosas por qué compartirles. Así que ya el canal no va a estar tan abandonado. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que en la descripción están mis redes sociales. No olvides activar la campanita. Porque es importante para que vengan a saber los videos rápido. Pero a veces YouTube no hace ese favor. A nosotros los que estamos en la plataforma. Así que te pido también de favor que vayas a la página de Facebook. Que está en la descripción. Y actives las notificaciones. Cada vez que yo subo un nuevo video. Voy allá a la página de Facebook. Que es Orange Pad Oficial. Y publico el video. Para que también te avise Facebook. Porque YouTube es... Malo. Bueno. Muchísimas gracias nuevamente por haber visto este video hasta el final. Por dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego.